Querétaro aparece en la lista de la rifa presidencial con un inmueble valuado en 2.5 millones de pesos en Pueblo Nuevo Corregidora. Esta y más información la pueden consultar en nuestro portal andresesteves.mx A continuación, más noticias. La directora de Servicios de Salud en el Estado, Martina Pérez Rendón, declaró que la pandemia por COVID-19 sigue vigente y puede reactivarse en cualquier momento, ya que el virus sigue circulando entre la población. Esto pese a que la campaña de vacunación está avanzando porque la mayor parte de la población no ha sido vacunada. Además, reiteró que en Querétaro no se han registrado casos de hongo negro causado por el virus del COVID-19. Entrega la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca, medalla a la trayectoria docente al maestro José Carlos Arredondo Velázquez por 30 años de destacada trayectoria como docente de la Escuela de Bachilleres de la UAC. El gobierno municipal del Marqués, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, concluyó las entregas del programa de semillas de frijol que beneficiaron a 251 productores agrícolas. Con una inversión cercana a los 2 millones de pesos, es construido el acceso norte de la unidad deportiva Candiles. El presidente municipal de corregidora, Rafael Montoya Bolaños, acompañado por personal de obras públicas y servicios públicos municipales, realizaron la supervisión de obra que va a beneficiar a 12 mil personas. Esta cápsula informativa es presentada por Sushito. Ven y disfruta de nuestra mesa de Tepan Yaki en nuestras 5 sucursales. Y también visita nuestro portal andresesteves.mx y nuestras redes sociales Magazine TV Querétaro para que realices tu denuncia ciudadana.